Mucho se habla últimamente acerca de la posibilidad real de que el dólar pueda estar cerca de su final, de que pueda perder su papel hegemónico en la economía global, o de que pudiese perder su papel principal como la primera moneda mundial de reserva de valor, o que incluso, siguiendo en este mismo sentido, de que los Estados Unidos de América pudiesen perder su puesto como la primera potencia económica mundial. Vamos a analizar todos estos hechos, pero apoyándonos en los datos, no en supuestos o en percepciones, así que comenzamos. Para poder entender lo que está ocurriendo en este momento con el dólar, vamos a utilizar como trasfondo la crisis económica provocada por este bicho que ya todos conocemos. Recordemos que al principio de la crisis, por allá entre finales de febrero y la mitad de marzo, los mercados financieros cayeron de manera brutal, pero específicamente el dólar lo que hizo frente a distintas monedas fue revalorizarse, fue revaluarse o ganar valor. Como se aprecia en el siguiente gráfico, este primero, la relación entre el dólar y el euro, se aprecia claramente que entre febrero y marzo el dólar ganó valor. Ocurrió lo mismo, por ejemplo, si lo comparamos con otra moneda major como el dólar canadiense. El dólar gana valor frente al dólar canadiense y también gana valor frente al dólar australiano. Si realizamos este mismo análisis, pero con monedas pertenecientes a países emergentes, en este caso de países de Latinoamérica, observamos que el dólar también gana valor frente a divisas como el peso mexicano entre febrero y marzo, gana valor frente al peso chileno, es el mismo análisis, y gana valor, por ejemplo, frente al peso colombiano. En todos estos casos, pero también en muchísimos otros, el dólar se revalúa, gana valor frente a las distintas divisas al comienzo de la crisis. Sin embargo, a pesar de esta clarísima tendencia alcista del dólar de los Estados Unidos frente a distintas monedas, a partir de abril esta tendencia se invierte y comienza un movimiento bajista en el precio del dólar frente a distintas monedas. Y vamos a utilizar como ejemplo las monedas que revisamos anteriormente. Si revisamos el comportamiento del dólar frente al euro, a partir de abril la tendencia es claramente bajista. Es decir, el dólar se devalúa frente al euro. Igual análisis o igual conclusión si observamos el gráfico del dólar frente al dólar canadiense, tendencia claramente bajista, también frente al dólar australiano, tendencia bajista. Igual conclusión si lo revisamos frente a distintas monedas emergentes, en este caso también latinoamericanas, frente al peso mexicano a partir de abril, su tendencia fue claramente bajista y lo sigue siendo hasta la fecha. Lo mismo frente al peso chileno, tendencia bajista y frente al peso colombiano, una tendencia claramente bajista. Esto lo que quiere decir es que el dólar se devalúa frente a todas estas monedas que acabo de comentar. Pero existen distintas circunstancias fundamentales que explican lo que ha ocurrido con el dólar a partir de abril. Es decir, que sirven como drivers y que nos dicen por qué el dólar ha estado perdiendo valor sistemáticamente o se ha estado devaluando sistemáticamente en los mercados forex o en los mercados de divisas. Y la primera explicación la tenemos que encontrar en los propios paquetes de rescate y de estímulo económico, que muchísimos gobiernos alrededor del mundo, comenzando por el gobierno de los Estados Unidos, pero también en la Unión Europea, en Inglaterra, en Asia, países como Japón, China y etc. Prácticamente todos los gobiernos del mundo han implementado planes de rescate y de estímulo económico para evitar que las economías caigan en depresión. En el caso específico de las autoridades de los Estados Unidos, ellos al ver los potenciales efectos catastróficos que tendría la crisis, sobre todo después de comprender que seguramente las economías se cerrarían, los ciudadanos se confinarían, es decir, no trabajarían y que los negocios bajarían la persiana y cerrarían y que por lo tanto no facturarían. Las autoridades calcularon que estos efectos podrían potencialmente hacer colapsar a la economía y a partir de allí comenzaron a implementar estos paquetes de estímulo económico que en el caso de los Estados Unidos lo explicaré de la siguiente manera. Lo que hizo el Tesoro Americano fue decir, mira, vamos a tener un gasto fiscal extraordinario ya que vamos a emitir un cheque dirigido a cada familia que lo necesite. ¿Qué es lo que vamos a hacer para financiar este cheque? Porque de alguna parte tendrá que salir el dinero. Emitiremos bonos de deuda pública y los venderemos en el mercado. Este tipo de propuestas se realizaron a partir de marzo viendo las cosas como venían de mal. Pero en aquel momento los mercados estaban cayendo de manera dramática. Si ustedes recuerdan fue la caída a una mayor velocidad de la historia si lo comparamos con cualquier otra catástrofe bursátil. Eso lo que quiere decir es que si querías vender bonos de deuda pública precisamente en ese momento era el peor momento porque habría muy pocos compradores. Lo que hizo el gobierno federal de los Estados Unidos fue llegar a un acuerdo tácito con la Reserva Federal que es el banco central de este país. Y en este acuerdo que es tácito, la Reserva Federal se comprometía a comprar todos los bonos de deuda pública emitidos por el gobierno. ¿De dónde obtendría el dinero para comprar estos bonos? Emitiendo dinero. Es decir, la Reserva Federal pondría a funcionar la máquina de impresión de billetes y con este nuevo dinero compraría todos los bonos que emitiese el gobierno hasta donde fuese necesario. Pero este no fue el único compromiso al que llegó la Reserva Federal, en ese caso con la compra de bonos. También se comprometió con el rescate del sistema financiero si era necesario, abriendo la ventanilla de expansión monetaria, es decir, créditos directos a los bancos para evitar iliquidez en el sistema financiero y que esto pudiese provocar en algún momento un fenómeno conocido como credit crunch o ruptura del canal del crédito. Una ruptura del canal del crédito es algo muy parecido a lo que ocurrió en el año 2008 durante la crisis subprime, sobre todo después de la quiebra de Lehman Brothers. Los bancos son el vehículo a través del cual el dinero se irriga hacia la economía en la forma de créditos. Cuando los bancos tienen una elevada percepción del riesgo, prefieren no prestar tanto dinero porque suponen que muy probablemente las familias, las empresas o incluso los gobiernos regionales en algún punto podrían verse incapacitados para devolver el préstamo y esto ocasionaría pérdidas a los bancos. Entonces los bancos dejan de prestar dinero. Lo que intenta la Reserva Federal inyectando grandes cantidades de dinero al sistema financiero es que a través de esta sensación de extrema liquidez, los bancos perciban un menor nivel de riesgo y que de esta forma no se rompa el canal del crédito hacia la economía real, pero que tampoco se rompa el canal del crédito en el sistema interbancario. Es decir, que los bancos continúen prestándose dinero entre ellos. Pero el compromiso no era también solamente con el sistema financiero. La Reserva Federal también se comprometió a otorgar préstamos de emergencia a todas las empresas que así lo necesitaran. De esta forma, el Banco Central de los Estados Unidos se comprometió a tres cosas. Comprar todos los bonos de deuda pública que fuesen necesarios para financiar el excesivo gasto público de manera extraordinaria. estar muy atento a que no faltase liquidez en el sistema financiero, inyectando liquidez toda la que fuese necesaria y otorgando préstamos directos de emergencia a las empresas que lo solicitaran por cualquier motivo. Es toda esta combinación de factores que acabo de comentar y que acabo de explicar lo que se conoce como el helicóptero monetario. Una estrategia a través de la cual se quiere evitar que la economía entre en depresión. Pero todo este dinero, como lo dije anteriormente, tiene que salir de alguna parte y en este caso sale desde la máquina de impresión de billetes de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Es decir, la FED emite dinero, emite dinero nuevo. Este dinero es expansión monetaria y esta expansión monetaria se utiliza de manera directa para financiar la mayor expansión fiscal de la historia. Y esto se aprecia bastante claro en este gráfico que tomamos directamente de la Reserva Federal de San Luis. En él se aprecia que desde la década de los 80 y hasta el año 2008, la masa monetaria fue creciendo de manera consistente, pero a una determinada velocidad y de manera muy organizada. Y va creciendo porque la economía se expande, existen más ciudadanos que requieren dinero para realizar sus transacciones y sus operaciones y por esto es que la masa monetaria va creciendo. Sin embargo, como se aprecia también en este gráfico, a partir del año 2008, la velocidad de creación de dinero se dispara, la velocidad aumenta. Recordemos que en 2008 ocurrió la crisis de las hipotecas subprime. Se rescata la economía y se rescata a los bancos a través de paquetes de estímulo fiscal, pero a través también de una gran expansión monetaria. Entonces, a partir de 2008 y hasta el año 2020, la velocidad con la que se crea el dinero, con la que se crea nuevo dinero, se dispara. Y de hecho, esta expansión extraordinaria de la masa monetaria del nuevo dinero, es una de las principales explicaciones del rally que hemos vivido en los mercados financieros desde el año 2009 y hasta el año 2020. Pero observen en este mismo gráfico cómo, a pesar de que la velocidad con la que se crea el dinero ya era alta, a partir del año 2020, no es que la velocidad con la que se crea dinero sea alta, sino que se dispara como un cohete, se dispara de manera histórica. De hecho, en este otro gráfico que se denomina Money Supply Growth, donde vemos el crecimiento porcentual del M1, que es la masa monetaria año a año, observamos que existe un crecimiento desde el año 1976, un crecimiento porcentual que va básicamente, o que nos muestra básicamente un movimiento horizontal, es decir, los crecimientos porcentuales básicamente han sido los mismos durante los últimos 40 o casi 50 años. Sin embargo, en 2020, al final de ese gráfico, observamos cómo se dispara el crecimiento porcentual de la masa monetaria, se dispara, crece a un nivel histórico nunca antes visto. De hecho, algunos cálculos indican que el 22% de todos los dólares que actualmente circulan alrededor del mundo, fueron impresos durante el año 2020, el 22% en un solo año. Recuerden lo que dijimos al principio del video, a partir del mes de abril, el dólar se comienza a devaluar frente a distintas divisas, divisas mayors y también divisas pertenecientes a países emergentes, y la explicación está allí. Se imprime muchísimo dinero, y por la ley de la oferta y la demanda, cuando existe una mayor oferta de algo, este algo pierde valor, y en este caso, ese algo es el dólar y se devalúa. A pesar de que esta creación de nuevos dólares se está utilizando para rescatar a la economía, el problema de imprimir tanto dinero son sus potenciales efectos sobre la inflación. De hecho, algunos inversionistas legendarios y muy influyentes en Wall Street, entre ellos Ray Dalio, que es el fundador de Bridgewater Associates. Bridgewater es el mayor hedge fund del mundo, y en este momento administra cerca de 160 mil millones de dólares. Pues bien, Ray Dalio dice que estamos ante el ocaso del dólar, que esta impresión de dólares va a generar periodos de elevada inflación, y que incluso nos podrían llevar a la hiperinflación, y que en este sentido, él recomienda no concentrar las inversiones en los Estados Unidos, y tampoco denominarlas en dólares, sino que recomienda diversificar, e incluso apuntar hacia regiones de mayor crecimiento, como el sudeste asiático. Pero no es solo Ray Dalio, también otro inversionista de leyenda, como Stanley Druckenmiller. Para los que no conozcan a Stanley Druckenmiller, él fue el cerebro junto a George Soros en el ataque especulativo contra el marco alemán en la década de los noventas. En ese ataque especulativo, en un solo día, él junto a Soros ganaron, creo que 16 mil millones de dólares. Es la mayor ganancia intradía en una operación en los mercados de divisas. Stanley Druckenmiller dice lo mismo que Ray Dalio, que estamos en el ocaso o ante el final del dólar, como la moneda hegemónica global, y que incluso él dice que el dólar será reemplazado por monedas digitales como el Bitcoin. También podríamos mencionar a otro inversionista muy importante como Charlie Munger, que es el socio de Warren Buffett en Berkshire Hathaway. De manera textual, lo que dice Charlie Munger es que estamos muy cerca de comenzar a jugar con fuego. Haciendo referencia a que en algún punto de esta creación extraordinaria de dinero, podríamos enfrentarnos con la inflación. Si quieres dominar mejor todos estos temas que tienen que ver con las inversiones, te invito a realizar nuestro entrenamiento avanzado de Dividend Growth Investing. Es una técnica que a mí me ha funcionado de manera espectacular y que la llevo utilizando más de 15 años. Será un entrenamiento muy práctico y maravilloso. Aquí debajo te dejo un link con los detalles. Si tiene sentido para ti, te apuntas y nos veremos dentro. Recordemos que el dólar es una divisa fiat o divisa flotante. Esto lo que quiere decir es que no está anclada o no está indexada a algo que sea considerado como una reserva de valor. Sí que lo era hace algunos años hasta la presidencia de Richard Nixon cuando el dólar cotizaba según los parámetros del patrón oro. Lo que significaba cotizar en términos del patrón oro era que cualquier ciudadano que tuviese dólares podría en cualquier momento del tiempo cambiar esos dólares por su equivalente en onzas de oro. Eso finaliza con la caída del patrón oro durante la presidencia de Richard Nixon. Y a partir de ese momento el dólar dejó de estar anclado a la cantidad de oro que lo respaldaba y a partir de ese momento la reserva federal podría comenzar a crear tantos dólares como necesitase según la coyuntura económica que necesitaran resolver. De hecho, muy cerca de la finalización del patrón oro ocurrió la revolución islámica en Irán, ocurrió la crisis petrolera de los 70s y ocurrió la crisis de los rehenes durante la presidencia de Jimmy Carter. Todos estos factores se combinaron y generaron este periodo de elevada inflación de finales de los 70s y principios de los 80s que es lo que tuvo que enfrentar al principio de su mandato Ronald Reagan. Con lo que estos inversionistas de leyenda especulan es que en algún momento podamos volver a esta época de elevada inflación como la de los 70s. Pero, ¿por qué a la mayoría de nosotros nos tiene que interesar lo que ocurra con el dólar o lo que está ocurriendo con el dólar? Para explicarlo un poco mejor vamos a ver los siguientes dos gráficos. El primero de ellos nos muestra cuál es la composición de las reservas internacionales en términos de las distintas divisas que la componen. En este gráfico se observa claramente que el 62% de las reservas internacionales a escala global están denominadas en dólares. Las reservas internacionales lo debemos entender como aquel ahorro que realizan los bancos centrales alrededor del mundo y estas reservas son lo que sirven como respaldo de su moneda local. También podemos utilizar otro gráfico para interpretar un poco mejor la importancia del dólar a escala mundial y es lo que representa en términos del comercio internacional. En este gráfico se puede ver que el 60% de las operaciones de comercio internacional que se realizan en el mundo se ejecutan utilizando dólares de los Estados Unidos. Es por estos motivos que si nosotros llevamos dólares cuando vayamos de viaje independientemente del país al que viajemos nuestros dólares serán aceptados porque es la divisa hegemónica es con la que más se realizan operaciones de comercio internacional y es la que se utiliza como respaldo en las reservas internacionales en mayor medida. El problema que podríamos llegar a tener si el dólar sigue perdiendo valor tal como lo observamos en los gráficos del principio que es esta tendencia bajista a partir de abril y si además de esto entrásemos en algún momento en un periodo de elevada inflación es que esto alimentaría la percepción de que el dólar ya no es un refugio de valor o ya no es una manera segura para atesorar riqueza para conservar el valor de nuestra riqueza. De hecho, esa percepción cada vez se está alimentando y se refleja muy bien en el siguiente gráfico que es el índice ponderado del comercio internacional que se realiza en dólares de los Estados Unidos. Como se observa a partir de marzo y con datos hasta principios de diciembre del 2020 su tendencia es claramente bajista. Sin embargo, a pesar de todo esto que acabo de comentar desde mi punto de vista estamos muy lejos de un momento en el cual el dólar desaparezca o el dólar caiga y también creo que estamos todavía muy lejos de un periodo de elevada inflación por los siguientes motivos. El primero de ellos es que existe una ecuación denominada la función de demanda por dinero. Resulta que cuando ocurre una crisis se dispara la demanda por dólares. El dólar es un activo financiero como cualquier otro pero es que además es un activo considerado refugio y es por ser considerado como un activo refugio que al principio de las crisis no solamente de esta de cualquier crisis el dólar gana valor frente a las distintas monedas porque los agentes económicos se refugian se refugian en el dólar y en activos denominados en dólares. Esto es lo que se conoce como un efecto de flight to quality. Esta es una condición muy particular del dólar que sea un activo financiero en sí mismo y que además sea considerado como un activo refugio. Esta es una condición muy especial que ni siquiera tiene el euro y es por esto que cuando ocurre una crisis la función de demanda por dinero pero en este caso la función de demanda por dólares se dispara y es de esta situación de la que se beneficia la Reserva Federal la demanda por dólares se dispara y entonces ellos tienen un gran espacio tienen muchísimo margen para imprimir muchísimos dólares sin que estos dólares sean excesivos en la economía y por lo tanto a pesar de imprimir tantos dólares como la demanda por dólares se dispara no tenemos presiones inflacionarias otra cuestión que me permite pensar que no estamos cerca de un evento inflacionario grave en los Estados Unidos es que producto de la crisis el consumo de los hogares se reduce drásticamente la inversión de las empresas cae de manera brutal y esto es compensado por un mayor gasto fiscal un mayor gasto del gobierno federal financiado por una mayor expansión monetaria por lo tanto lo que hace la expansión monetaria es compensar la caída en el consumo privado en esencia lo que ha hecho la reserva federal es al calcular que producto de esta crisis la economía caería de manera brutal lo que han hecho es a través de esta gran expansión monetaria construir un puente hecho de dinero para que la economía y los agentes de la economía puedan pasar hacia el otro lado esto es lo que propicia que ocurra una recuperación en forma de V en la economía y de esta manera salvar la mayor cantidad de negocios posibles y evitar la mayor cantidad de despidos posible es un puente construido con dinero lo que se ha ejecutado antes de continuar yo sé que todos estos temas de economía a veces son difíciles de entender por eso te quiero invitar a nuestro próximo entrenamiento la economía en 15 lecciones aquí debajo te dejo un link con todos los detalles será maravilloso yo soy economista amo la economía y creo que comprender estos conceptos lo suficientemente bien nos convertirá a todos en mejores inversionistas porque podremos comprender lo que está ocurriendo a nuestro alrededor mira los detalles y nos vemos dentro y después de explicar todo esto suelo comentar lo siguiente ¿en qué invertirías si no es en dólares de los Estados Unidos? no invertimos en el dólar porque nos gustan los dólares invertimos en el dólar por lo que representa por la economía que hay detrás pensemos en lo siguiente solamente el estado de California es del mismo tamaño en términos de PIB que Alemania y Alemania es el país más grande de la zona euro los Estados Unidos es una economía gigantesca y la mayoría de nosotros invertimos en dólares porque nos interesa invertir en activos denominados en dólares no existe un mercado financiero más amplio más diversificado más profundo y más líquido que el que se nos ofrece en los Estados Unidos no hay ningún otro sitio de momento donde se puedan encontrar compañías pertenecientes a todos los sectores de la economía donde podamos asumir riesgos en distintas situaciones a través de múltiples instrumentos financieros no existe ningún otro sitio ni en el sudeste asiático ni en Europa y muchísimo menos en países emergentes sí que es cierto que el sudeste asiático China y todos estos países son los que empujarán hacia arriba el crecimiento global y que a medida que estos países crecen van acumulando riqueza y que esta acumulación de riqueza es al final de cuentas lo que respalda a las monedas lo que respalda a las divisas y es esta nueva hegemonía global lo que hará que en el mundo no sea solo una potencia hegemónica sino dos o incluso tres o cuatro o cinco potencias hegemónicas y en ese mismo sentido creo que muchas inversiones se irán transfiriendo desde los Estados Unidos hacia otros sitios pero de momento es que no existe un país que se le parezca ni en términos de riqueza ni en términos de diversificación de la economía ni en términos de sofisticación ni en términos de innovación de momento eso que tenemos en los Estados Unidos no existe en ninguna otra parte y por eso es que los Estados Unidos de América siguen siendo el mayor imán de la inversión extranjera mundial muy bien espero haber explicado lo mejor posible lo que está ocurriendo con el dólar y todas estas situaciones que se podrían presentar porque se podrían presentar igual fenómenos de inflación o incluso de hiperinflación porque el dólar pierde valor si estamos cerca de su final si hemos logrado estos objetivos entender estos conceptos déjanos un pulgar arriba comparte este video en tus redes sociales y considera suscribirte a nuestro canal si todavía no lo has hecho recuerda 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 solicitar los 15 capítulos privados de nuestro curso gratis de bolsa son gratis pero estarán disponibles solo por tiempo limitado aquí debajo te dejo un link para que observes los detalles lo solicitas y lo enviaremos a tu correo electrónico me despido y nos vemos en el próximo video hasta pronto y nos vemos y nos vemos y nos vemos y nos vemos